hola a todos hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo como ven parece que se viene la tormenta y yo no es por ser pájaro de mal agüero pero es lindo estar preparado es lindo estar preparado así que bueno con anterioridad uno ya va preparando linterna tenemos celular cargado una power bank y el generador ya lo encendemos de antemano quizás no lo utilicemos pero es lindo tenerlo bien a punto y calibrándolo cuando cuando este tornillo que se encuentra acá al costadito ahí cuando la luz parpadea así ven ahí la luz está parpadeando yo que hago este tornillito acá lo ajusto un poquito más ahí se estabilizó la luz y ya tenemos la máquina en funcionamiento 10 puntos quizás esto no haya corte de luz no pase a mayores pero es lindo tener todo bien calibrado tener todo preparado con anterioridad así no te agarra de sorpresa bueno bendiciones para todos y muchísimas gracias a todos los que siguen estos vídeos la gente que se va suscribiendo miles y miles de gracias que estén muy bien que estén muy bien Gracias.